Sillo, ¿todos conocen el edificio de rectoría? Sí, ok. Bien, entonces, viendo el edificio de rectoría de frente, parados frente al edificio de rectoría, el edificio que nos queda a la izquierda, en la planta baja, ahí está el salón, la sala virtual de informatización. No hay pierde. De cualquier manera, mañana alguien va a estar aquí para darles instrucción si alguien llegase y no supiera del cambio de sede, pero nos estaríamos viendo mañana a las nueve en aquel edificio. Sigue siendo la biblioteca central, pero la sala ya se llama de informatización. ¿En los ranchos cómo? Órale pues, muy bien, gracias por la sugerencia. En la biblioteca central, en la planta baja, no en el sótano, en la planta baja. Ok, gracias por su atención. Ok, bueno, pues ya, bienvenidos otra vez. Me da muchísimo gusto que nos quedamos, perdón, perdón. Para lo que sigue, nada más rápido vamos a leer estas dos láminas que tenemos aquí, que es… A ver, Gabriel, no te escuchas. ¿Tú, traes tus semáforos? ¿No tienes niña? Bueno, pero ya tiene. No, ya le di. Yo sí, tiene tu semáforo. Ah, sí. Muy bien, Blanquita, muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿No te escuchas? No te escuchas. 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 Ok, ya estamos. Bueno, a ver compañeros, vamos a leer rapidísimo estas dos láminas que nos van a ayudar un poquito a clarificar lo que es la planificación participativa como para que tengamos un poquito más claro lo que ya hemos hecho aquí, nada más lo vamos a reafirmar, ¿ok? ¿Quién nos ayuda a leer? A ver, ¿dónde anda el micrófono? A ver, vamos a escuchar a Alejandro. Oye, oye, mira. Ok, bien, bien. Pues vamos a echarle ganas porque ahora sí tenemos mucha chamba y no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a darle. Bueno, nada más les aclaro, yo soy Filemón. Ah, Filemón, perdón, Filemón, Filemón. Es que volteé a ver a Alejandro. Filemón. Bueno, ventajas de la planificación participativa. Esta permite tener un mejor conocimiento de la situación a través de la reflexión conjunta. Da la oportunidad a los participantes de aportar ideas, experiencias y recursos. Los participantes toman conciencia de que el problema es de todos. Es democrático. Genera un clima de confianza y compromiso en los participantes. Se acuerdan prioridades y se elaboran objetivos conjuntos. Se evita la dispersión de esfuerzos y genera información que puede ser empleada en otras instancias. Ventajas, continúa ventajas de la planificación participativa. Esta también aumenta la autoestima de cada una de las personas que colaboran en el proceso. Yo creo que ahí nos pasamos, tenemos ahorita ya demasiada autoestima. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a ceder la palabra a nuestra Presidenta de Debates de Asamblea. Bravo. Y voy a ser muy claro con ustedes. Todo el proceso a partir de ahora va a quedar a cargo de ustedes. Ya tienen ustedes las herramientas, ya tienen las bases, las reglas y yo quisiera que ustedes lleguen a lo que tenemos que llegar solos hasta este momento. Por favor, sí. Por eso quiero que se pongan muy atentos y que pongan todo de su parte para que logremos el objetivo. ¿Les parece? Pues vamos a darle entonces. Yo no voy a votar, ¿eh? Soy imparcial. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a la Asamblea. Tenemos nueve mesas, así que habrá que ponernos de acuerdo. Si vamos a hacer nueve equipos o metemos en un equipo dos mesas, entonces vamos a lanzar la votación. ¿Qué les parece? ¿Sí? La primera votación, así rapidísimo, para ver si son las nueve mesas. ¿Sí? ¿Quiénes están de acuerdo? Recordamos rapidísimo la dinámica. El papelito verde, el más oscuro, es totalmente sí. El amarillo es convenceme, es como duda, ni sí ni no. Y el rosa es como el rojo, en la vida real, pero sería el negativo. ¿Ok? Entonces, para hacer nueve equipos, levanten sus papelitos. Una, dos, tres. A todos al mismo tiempo, ¿eh? Recuerden, nada de duda, nada. De que si hacemos nueve equipos. Si nada más es para ver si son nueve equipos o se van a modificar las mesas. Ajá, o modificamos las mesas. ¿Modificamos las mesas? ¿Modificamos las mesas? Bueno, ver, sus papelitos. Alejandro, ¿no traes? ¿No traes semáforo? ¿No hay más semáforos? ¿No traes? No, 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 no. Tu opinión es muy importante, Alejandro. Yo me sumo, dice. Alejandro es el que se suma a la mayoría. Oye, Alejandro, ven, quédate aquí conmigo. ¿Me ayudas a contar los rojos? Sí, yo te invito a contar los rojos. Ok, Alejandro cuenta los rojos, yo cuento los verdes. ¿Y Jorge, me ayudas con los amarillos? ¿Sí? Con lo que trajeron. ¿Ya viste usted? ¿Los semáforos? Le dije que le dije que trajeron uno muy creativo. Y allá, mira, la mano. Ok, entonces vamos a votar si se hacen nueve equipos, ¿ok? Aunque sean como de dos personas o tres personas, puede ser. Entonces, si hacemos nueve equipos. Sí, ahí está. A ver, chicos, faltan, faltan, faltan. ¿Hay algún verde por ahí? Faltan, faltan, levanten todos sus… ¿Cuántos rojos son? ¿Los rojos? Un amarillo. ¿Tres verdes? ¿De que sí sean nueve equipos? Ah, los que faltan. ¿Cuánto? Sí, esos son rojos. Sí, esos son rojos. Ok. ¿Quién levantó verde? Es que estoy eléctrico. ¿Es mi transformador, no es ver? Un amarillo. ¿Un amarillo? ¿Todos? Uno solo. ¿Uno verde? Ok, solo vamos a escuchar la aportación del verde porque está en desacuerdo con las demás. Y don Joel, que Joel tuvo amarillo, ¿no? Sí, el amarillo no más es el que está muy en contra. Sí. Blanca, ¿pusiste verde? Sí. Ah, sí. Es que miren, ternurita. Ternurita. Ya le están haciendo bullying a Blanca. A ver, vamos a escuchar a Álvaro y a Blanca. El por qué voté por verde, porque me parece que si son nueve grupos, tendríamos más diversidad de opiniones, más posibilidades de tener más información. Ok, nada más les recuerdo que si somos nueve mesas, nada más seríamos como tres o cuatro personas por mesa. Entonces, si ustedes creen que les podría servir que sean nada más tres personas, es más fácil ponerse de acuerdo o grupos de más gente con menos mesas, por eso… A ver, analícenlo. Yo considero que si trabajemos las nueve mesas, lo que tendríamos que trabajar sería la cantidad de los propósitos a trabajar en las mesas. ¿Por qué? Porque entonces nada más nos enfocaríamos a seis, cinco, pero estaríamos dejando los otros factores que se trabajan, bueno, lo que tú nos decías ayer. Yo considero que se trabajen las nueve mesas, pero simplemente que trabajemos sobre qué. Ok, a ver. Vamos a volver a votar, ya dijeron su postura. Vamos a volver a votar. Ok, entonces vamos a votar a la de tres. Una, dos, tres, todos al mismo tiempo, papelitos. Ah, yo voy otra vez, ¿verde? Ah, es rojo. ¿Dónde hay un nuevo verde? A ver, hay un nuevo verde acá. Álvaro y Blanca, dos veces. A ver, acá el nuevo verde. Nada más necesitamos que ellos nos autoricen que… Sí, porque no puedo vivir con la propuesta del otro. A ver, vamos a escuchar, ¿por qué estás en desacuerdo con las demás? No puede vivir. Desde mi punto de vista, bueno, coincido con Blanca en relación… Súbelo más, acércate al micrófono, please. Bueno, que coincido con Blanca en relación a que si son nueve, digamos, la meta es tener diversidad de objetivos o de planes de acción, es como decir también que juntar mucha gente en un solo equipo tampoco garantiza que sea como gran opinión, ¿no? Sino que si se especifican acciones o planes de acciones, nueve opiniones dan más que seis o que el reducir los equipos a seis, ¿no? A cinco, no sé cómo los tengan contemplados. Gracias, Teresa. Bueno, entonces la dinámica que sigue aquí es que tenemos que decidir si estos dos votos… Se le pregunta a Álvaro, Álvaro, si todos te pidieran que… ¿Lo podrías cambiar a amarillo o podrías decir que se continuara aún estando en contra? ¿Cómo te llamas? A Teresa igual, ¿pudieras modificarlo a amarillo o podrías permitir que se continuara la acción aún en contra? Igual a Blanca, ¿vuelvan a votar nada más los tres que votaron? Yo repetí el voto precisamente porque necesitaba que me convencieran y que me dieran elementos para poder justificar… Bueno, entonces, ¿alguien quiere representar a los…? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El hecho de cambiar mi postura, porque bueno, sería incongruente que yo cambiara nada más por… A ver, a ver, Filemón. Bueno, yo propongo… Bueno, yo pienso que después debe ser nada más ocho, porque derechos humanos y grupos vulnerables pertenecen a lo mismo, solamente la diferencia que hay… bueno, ya lo revisé en la página del tribunal… Todo es derechos humanos y solamente hacen una acotación en lo que son grupos vulnerables y solamente son cuatro figuras, niños, jóvenes, adultos, mayores y personas discapacitadas, pero pertenecen al mismo. Entonces, realmente es redundante ponerlo en dos apartados. A ver, Filemón. Bueno, para los que están familiarizados con las técnicas de trabajo en equipo, la verdad de las cosas es que si esto no excede a ocho personas no hay ningún problema. Si hacemos un equipo de cinco o seis personas, se pueden abordar dos temas en cada mesa y existe el enriquecimiento de seis opiniones sobre dos temas. Y es más fácil trabajar a la hora del resumen o recopilar los datos con seis equipos que nueve disgregados. Ok, a ver, Filemón. Digo, a ver, este, Álvaro. Lo que pasa es que no había terminado el comentario cuando… O sea, en democracia es apoyar a la mayoría. Entonces, en un momento determinado que la mayoría decidió que se redujeran los grupos, nosotros nos sumamos, ¿sí? Ok, entonces, ¿te sumarías? O cambiarías a amarillo para sumarte? Claro. Ok, a ver, entonces, bota otra vez. A ver, Blanca, bota, a ver si… Amarillo, a ver qué… ¿Dere? Ok, pues entonces se queda que sean menos mesas y ¿cuántas serían? ¿Seis? Ocho. No, yo considero que sean cuatro. 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 A ver, ahora… No, seis, seis mesas. No, ¿cuánto? Porque vamos a trabajar dos temas por equipo. Habían dicho que seis mesas, ¿no? No, es que vamos… Si no nos apuramos, vamos a pasar aquí en la pura de las mesas. A ver, elige tú, tú elige. Escuché que estaban entre seis y ocho mesas. Seis y cuatro. Ok, ¿les parece bien si lo dejamos en seis mesas? Que se vote, que se vote. ¿Seis mesas? Ahorita las eligen. Ahorita las elegimos, ¿solo seis mesas? Sí, las seis. A ver cómo las vamos. Blanca, por favor. Toño, Chente, todos. ¿Cuáles van? ¿Seis y cuatro o…? Seis. Seis, ahorita es por seis. Seis. Verde. Tere. Tu voto. Rapidito porque se acaban los… Sí, todos tienen que tener el voto arriba. Sin mayoría. Vamos a escuchar a uno, dos. No, no hay mayoría, aquí también hay muchos. Tres, cuatro, cinco. Ok, vamos a escuchar rapidísimo su punto de vista de por qué no. Bueno, porque el plan nacional al que nos estamos adhiriendo tiene ocho y de alguna manera, si ya está establecido así, podemos ser más coherentes. ¿Lo mismo? No, no. ¿Lo mismo? Cristiano. Me encanta esto. Bueno, sería la cuestión de lo mismo, creo que nada más podríamos dividirnos en efectos, o sea, si vamos a trabajar, podrían ser cuatro equipos, pero trabajando las ocho mesas, ¿no? Sí. Ah, eso estuvo más… Ok, muy buena propuesta. Ahorita vamos a volver a votar en base a lo que nos están diciendo. ¿Quién fue? Sí, ya serían dos problemáticas por mesa. Ok. Vamos a votar de una vez. Después de haber escuchado, entonces hay que hacer nuevamente la votación. Ahora, por cuatro mesas… Con dos problemáticas cada mesa. ¿Mande? Dijo, cuatro mesas con dos problemáticas por mesa, ¿ok? Exacto. Cuatro mesas con dos problemáticas por mesa. ¿Sale? ¿Todos los votos arriba? ¿Hay un rojo? Ternurita ya, ternurita. ¿No hay ningún rojo por ahí? No, ya. ¿Tere? ¿Falta a Tere que vote? Ya, ya, eso, bravo, ya se pusieron de acuerdo. A ver, a ver. Se quedan cuatro mesas con dos temas cada mesa, ¿sale? Ok, entonces ya, si ya están así, pues vamos a tomar que la mesa uno tenga salud, salud y educación y la otra que tenga generación de empleo y seguridad. ¿Qué les parece? ¿Cómo van? Para que no nos compliquemos. Ahora, para que pudiéramos trabajar, estoy casi seguro que van a apoyar la moción, pero para que pudiéramos trabajar, como son dobles, sí sería conveniente que dejáramos todas las propuestas. Y ustedes, su mesa de trabajo de hoy es reducirla a las temáticas que van a trabajar mañana en el proyecto. ¿Qué les parece? Y así ya no tienen problema, ya tienen tela de dónde trabajar. ¿Sí les parece bien? ¿Lo votan también? Para que sea real. A ver, Lucía, que la propuesta para que se continúe es que sean dos problemáticas por mesa con todos sus temas. ¿Con todos? Con todos sus temas y que ellos hoy en sus mesas de trabajo van a definir cuáles ya son las que van a trabajar en el proyecto de mañana. Ok. Entonces, que voten. ¿Sí entendiste? Sí. A ver, repítelo. Muy bien, entonces, bueno, lo que me comenta es que de cada mesa vamos a elegir dos temas de todos los que se mencionaron ayer. No, así como están, o sea, la mesa va a tener las dos educación y grupos normales con todos sus temas y el reto es que ellos lo enfilen a sus problemáticas que van a trabajar mañana en su proyecto. Ok. Entonces, a ver, votenlo. ¿Sí lo entendieron? Sí, vamos a votar, sí. Sí. A ver, todos tienen que votar, todos, todos, todos. Julio. Oye, estoy sorprendido, ¿eh? Ok, entonces ya. No, sí, sale. A ver, mesa uno. Entonces, si son ocho mesas, lo que vamos a hacer es cuatro mesas. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro igual y así. No. Es como, no, si no van a irse con sus cuates, nada más. Y le van a hacer las mesas más relajientas. Sí. 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 No, no, es que en las mesas no se trabaja así. A ver, les voy a explicar la dinámica de las mesas. En las mesas se trabaja la problemática y un grupo se hace el colegiado. Entonces, ellos eligen las temáticas. Mañana se hace como un consenso de las aportaciones en mesa. Y entonces, ya desde tus habilidades, ya te vas sumando a la mejor, a los proyectos. Y ahí ya cambia. Ahí sí ya pueden hasta ver quién tiene alguna capacidad. Y ya sin las mesas de proyecto, se trabajan con las personas que pueden incidir en los temas que presentaron a las mesas de trabajo. Por decir un ejemplo, los de salud, de esas cuatro, eligieron dos estrategias a tratar por decir servicios de salud y la drogadicción o el suicidio. Y entonces, ellos dicen, yo tengo esa capacidad porque yo trabajo en la Procuraduría de Defensa de no sé quién. Y yo trabajo en salud. Y algunos, entonces, elegimos, de la cantidad que estemos, si somos, no sé, 40, y son cuatro mesas, elegimos 10. Y esos 10 se suman a la mesa de proyecto con la capacidad de ellos, desde su trabajo o desde lo que hacen. Y entonces, yo, en educación, obviamente, Filemón va a estar ahí porque son… Y los de educación van a decir, nos vamos a juntar porque podamos trabajar en educación. ¿Sí les parece? Pero ahorita necesitamos la diversidad de todos porque todos tienen algo que aportar en conjunto. ¿Ok? ¿Ya vieron que es bien diferente? O sea, porque si empezamos a trabajar desde ahorita con mis amigos o con la gente, vamos a tener siempre la misma opinión porque todos tenemos el mismo principio. Y queremos escuchar a todos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer uno. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Ok. A ver, los uno, vayan agarrando su espacio. Hagan así. Uno, dos, tres y cuatro. Los cuatro, acá. A ver, uno, dos, tres y cuatro. Ahí se quedan los cuatro. Acá, acá son. Ya me perdí. ¿Dónde quedan los uno? El uno está acá. El dos acá. A ver, avisen sus equipos y hagan una rueda. Hagan una rueda para que trabajen, que todos se vean. Y vamos a ponerle las mesas aquí para que las vean. Que venga alguien de cada equipo a tomar las problemáticas que van a necesitar en sus mesas. Y que Dios nos bendiga. ¿Qué equipo es este? Tres. Tres. ¿Qué equipo tienes? Tres. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué está tan? ¿Cuál es este? ¿No? Ah, lo mejor es este. A lo mejor es este. Uno. ¿De qué número eres? ¿Eh? Tres. ¿Tres? Sí. Sí. ¿Pero dos? ¿Te quiero dar una indicación? Sí. A ver. ¿Te quiero dar una indicación? No te escuchamos. Las mesas de trabajo no son para abordar ninguna acción. Ok. Las mesas de trabajo no son para abordar ninguna acción. Las mesas de trabajo son para decidir y definir sobre qué problemática voy a incidir o trabajar. No tienen que estarse preocupando, tenemos que hacer talleres y vamos a hacer esto, nada. Oye, ahorita tengo que pedir para el camión. No, nada de eso. Las mesas de trabajo son para identificar la problemática que nos preocupa y cuál vamos a atender. Ahorita van a ver sus orígenes, las cosas que les preocupan, pero ninguna acción para atenderla. Ninguna acción es definir qué problemática es la que vamos a trabajar mañana y entonces en el proyecto ya vienen acciones, ya vienen situaciones, ya vienen formas de hacer el cómo y el cómo se debe de resolver o trabajar. Ahorita es mesa de trabajo para decidir el tema de incidencia en el proyecto. Ok. Para que no se pierdan una discusión de que ya empiezo a trabajar. Cuando detecten que un compañero está hablando de las formas de resolverlo, díganle, no, es de trabajo, de la incidencia y de la problemática. La van a debatir qué problemática es más importante, qué problemática hay más en el Estado, qué problemática puede repercutir más. ¿En cuál sí podemos incidir? ¿En cuál sí me puedo comprometer? ¿Cuál sí tendríamos posibilidad? ¿Cuál no? ¿Cuál atiende menos el Estado? ¿Cuál atiende más la familia? Ahorita a ver cuántos les faltan. Uno, dos, tres, 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 seis, son seis. A ver cuántos son en cada equipo. Es que falta, falta, este, Lucía también nos ha integrado. A ver, vamos a equilibrar los equipos, cuántos son aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, aquí son ocho, aquí son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son siete. Siete, dos, cuatro, seis, siete, ocho, pues más o menos, uno, dos, está bien, ahorita si alguien llega. A ver, si entendimos, si nos quedó un poquito claro. Pero ahorita, clarifíquenlo. ¿Qué temas tiene? ¿Qué temas tiene? Hay que, a ver, cortenla, corten el pedacito para que nada más se queden con dos. Y acá los... Gracias. 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 ¿Qué tiene infraestructura? El siguiente ejercicio, nombren un representante de equipo y que se vengan los cuatro, pero aquí lo fijan, cada equipo lo que se va a llevar, ¿qué les parece? Y así nos… a ver, bueno ya lo están haciendo, a ver si quieren hacer algún cambio con el equipo de aquí o algo, en sus temas. Hagan la negociación porque ya cambiaron, o sea que ustedes pueden… a ver, hagan su negociación. Luchen, luchen por sus temas, no es tema en este momento, no es tema, este tema no lo quieren. A ver, intégrense a aquel equipo, sí, ahí, a ver, ahí llegaron dos integrantes. Ya está equilibrado, ok. Gracias. 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 ¿Y quién tiene grupos vulnerables? Salud, educación, medio ambiente, generación de empleo, grupos vulnerables e infraestructura, ellos deben de tener. Salud y educación. Gracias. 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 Parecía que hice fiesta, caray. No. No, no, no. El comentario... Lo que no saben es que este, el progreso.com, es otro periódico. No, este, tenemos nada más hasta las ocho y media, porque van a cortar la luz, entonces necesitamos, van a cortar el cuarto a las nueve, entonces a las ocho y media cortamos y tenemos diez minutos para terminar y irnos. O sea que, que tenemos que terminar a las ocho y media la definición y tener ya claro cómo empezamos mañana, así que dejen de dispersarse y ahora sí enfóquense. Gracias. 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 No, todos se hicieron fiesta que bárbaros. Gracias. 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 A ver, compañeros, ya están sus mesas, ¿verdad? ¿Cómo? Ya terminaron, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, a ver, rapidísimo nada más, cosa de dos minutos, se levanta el representante del equipo y nos dice cuál es los temas que van a trabajar mañana en la mesa, en los proyectos y que vamos a estar aquí a las 9 para tomar en cuenta que vamos a modificar el espacio, hay que buscar que logremos el objetivo y no que haya convivio, no quiero que digan que porque se pongan al convivio, por favor a ver rápido, mesa 1 mesa 1 ¿Quién es la mesa 1? A ver la mesa 1, a ver Acá, mesa 1 ¿Qué mesa son? 4, no, no, espérense Esta es mesa 1, a ver a ver aquí Se nos fue el vocero Tenemos el de seguridad con medio ambiente e hicimos lo que es una recuperación rescate de espacios para mayor cohesión es el rescate de espacios grises, hacerlos verdes y lograr con ello la seguridad Ok, ese va a ser el enfoque de la mesa Sí Ok Sí, nosotros nos tocó seguridad y medio ambiente Ok, ya lo tienen escrito y todo bien Sí, sí Ya está comentado bien A ver, la mesa de aquí A ver, la mesa 3 nos va a decir en qué se quedó la mesa y cuál ya es el tema que va a ir dirigido Bueno, dentro de la infraestructura vamos a poner vialidades drenaje pluvial y como participación social la participación ciudadana y contraloría social Muy bien, ok Mesa, mesa aquí Voy, voy ¿Quién? A ver, en la mesa Bueno, nosotros delimitamos como tema regular el empleo informal como consecuencia de la no generación de empleos y para ello la creación de espacios Ok, son dos temas Es un tema en cuanto a a la generación de empleo Es un solo tema nada más bien delimitado Y en cuanto a derechos humanos estamos viendo la viabilidad de que siga existiendo la comisión de derechos humanos o no Ok Uy, eso está muy intenso A ver Ok, nosotros somos el equipo 1 y los temas que nos tocaron fueron salud y educación En el caso de la salud vamos a enfocarlo hacia el embarazo juvenil embarazo precoz Ese es el punto sobre el que vamos a reforzar todo esto Y en el caso de la educación hablamos de una educación integral en el nivel básico específicamente hablamos de la primaria pero una educación integral que nos ayude a prevenir consecuencias como drogadicción suicidio Drogadicción y suicidio Ok Entonces rapidísimo cada mesa nada más me va a elegir a un representante de la mesa para que mañana el representante de la mesa vamos a hacer una digamos que al revés vamos a hacer una como una votación o selección de los participantes de las mesas ya de trabajo de proyecto o sea mañana ya vamos a estar viendo todos con sus capacidades en las mesas que se van a sumar donde saben que tienen fuerza o incidencia con esos temas mañana no van a trabajar como están ahorita sino ya mañana van a libremente se van a elegir y vamos a tratar que tengan casi las mesas de los mismos participantes pero donde crean que pueden incidir con sus capacidades y sus capacidades reales o sea no es nada más es reales o sea si se quieren quedar en esa misma mesa se quedan o sea ustedes lo eligen pero eso es aquí para que pueda haber alguna incidencia o algún proyecto que se genere pues tiene que haber alguien que crea en el proyecto o crea en la acción entonces ya tenemos a las personas que van a estar mañana en eso y por último pues nada más me queda que nos podamos reunir mañana los más posibles esa es la invitación a que no dejemos este trabajo inconcluso o sea nos quejamos mucho de que no se hace nada bueno pues hoy la participación de ustedes y el abandono de esta acción sería el primer caso de abandono y de una iniciativa que no funciona entonces seamos congruentes mañana hay que estar los más posibles y si alguien quiere venir de los de internet pues ya pasen en la dirección para que también de allá de internet los más que puedan venir sería padrísimo que vinieran muchos más que nos han seguido en línea y yo creo que a todos les gustaría que vinieran sus compañeros vamos a darnos un fuerte aplauso porque creo que hemos trabajado hoy nos vamos con la reflexión de que mañana vamos a hacer una acción de trabajo nada más con eso ok recuerden mañana es no es aquí es acá al lado de rectoría el único padre es que a mí me llevan eso es lo único bueno ¿verdad? así es no sé dónde te vamos a llevar porque está bien esa edad me da la edad ¿verdad?